Esto es Destinos El Salvador, el podcast en el que vas a descubrir lugares únicos para vivir la mejor experiencia del ecoturismo y la cultura salvadoreña. Bienvenidos a Destinos El Salvador. Soy Pamela Carranza y en este episodio vamos a hablar sobre ecoturismo en El Salvador. Me acompaña Julio César Acosta, quien es representante de El Salvador Birds. ¿Qué tal? ¿Cómo está Pamela? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo podemos definir el ecoturismo? Bueno, el ecoturismo es aquella práctica de la visitación de lugares naturales con poca perturbación, pero una visitación responsable, una visitación en la cual respetemos el medio ambiente, lo cuidemos. Y por sobre todas las cosas, creería yo que lo más importante es que estas visitas se involucren a los a los locales, ya que los locales necesitan saber que estos lugares naturales tienen un potencial económico grande para ellos como comunidades. Y de esa forma ellos pueden ofrecer servicios a los turistas que visitan las áreas naturales, como guías locales, como alimentación, incluso hospedaje podría ser también. Hablando en cuanto al tema de los manglares, ¿por qué son un recurso natural importante en el país? Bueno, el ecosistema de los manglares es un ecosistema muy importante, no solamente a nivel nacional, pero a nivel global. Proveen protección a la costa de la erosión del mar. Esto es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Y otra de las grandes importancias del sistema de manglares es que ahí se crean las generaciones nuevas de peces, por ejemplo, para el sostenimiento de la pesca, la cantidad de peces. Los peces usualmente entran a estos sistemas, depositan sus huevos, quedan fertilizados, crecen ahí, las raíces de los manglares protegen a esas nuevas generaciones. Y por eso es que tenemos pescado para poder pescar en estos lugares. Y luego de ahí, desde las bahías o de los manglares salen hacia el mar. Es todo un espectáculo entonces de naturaleza. Exactamente. Otra de las características importantes es que absorben mucho dióxido de carbón. Eso es muy importante también. Cuénteme también sobre las especies de aves que podemos encontrar en los manglares. Bueno, el sistema de manglares, como es un sistema bien particular, tenemos áreas que son húmedas o acuáticas. Tenemos áreas que son inundadas como de lodo y áreas terrestres. Entonces, en cada una de esas áreas del manglar podemos encontrar diferentes aves. Por ejemplo, cerca del agua podemos encontrar garzas, garcetas, podemos encontrar espátulas. La zona centroamericana y la zona de El Salvador particularmente tiene una población de garza pico de zapato, que es una garza que es bastante poco conocida. Y tiene una población de garza tigre. Esas dos especies de garza la gente casi no las conoce. Porque la que más ves es la garza blanca, la garcita blanquitas. Esa es la que más vemos. Pero tenemos una gran variedad de aves que están en estos ecosistemas. Podemos tener espátulas rosadas. En el área ya más terrestre, por ejemplo, en el área inundada podemos tener pájaros carpinteros. Hay una pequeña ave que es casi exclusiva de la región centroamericana, que es la reinita de manglar. Es una ave amarilla con cabeza café, el macho. Y es muy particular de los manglares. De hecho, se llama reinita de manglar. Es una ave que hace mucho tiempo era migratoria, pero en algún momento evolucionó y se quedó por acá. Le gustó. Le gustó. Y cómo que no. Exactamente. Tenemos lo mejor. Exactamente. Bueno, hablemos sobre los dos tipos principales de manglares que tenemos en el país. Por una parte, la Bahía de Jiquilisco y por la otra, también la Barra de Santiago. ¿Cuáles son esas actividades que se pueden recomendar a los turistas para hacer en los manglares? Bueno, las dos áreas naturales de las que estamos hablando, Jiquilisco y Barra de Santiago, son áreas naturales muy diferentes, pero que tienen cosas en común, ¿verdad? Las actividades turísticas que podemos realizar son paseos en lancha con pescadores locales o con guías locales para observación tanto de fauna como observación de la flora. Hay muchas personas que no conocen realmente los manglares o que no saben tanto de los manglares. Y los mejores expertos son los guías locales que nos pueden decir eso es un árbol de madresal, eso es un mangler rojo. Y en el caso, por ejemplo, bien particular de Barra de Santiago, incluso podríamos hacer tour de avistamiento de lagartos, que hay un canal, el canal del Zapatero, que es un canal en el que se puede hacer avistamiento de lagartos. En el caso de la Bahía de Jiquilisco, por ejemplo, cuando la marea baja, hay unos playones intermariales de lodo que se exponen, donde hay muchas aves acuáticas ahí que están alimentándose. Y también en Jiquilisco particularmente, que es una zona donde llegan a alimentarse tortugas verdes o incluso anidar tortugas de caray, que también hay algunas instituciones de conservación que están haciendo experiencias turísticas en la Bahía de Jiquilisco. Julio, ¿y cómo puede ser el visitante para contribuir a la preservación de los manglares? Bueno, en primer lugar, visitándolos, yendo a los lugares, ¿no? Es lo que hablábamos antes en un inicio, que el local, que la persona, las comunidades, se den cuenta que lo que ellos están cuidando o donde ellos viven es importante y llama la atención de los visitantes, tanto locales como extranjeros, ¿no? A veces tendemos a pensar que es solo el extranjero el que puede visitar estos lugares, pero no, los tenemos ahí cerca y tenemos esa gran bendición de tenerlos. Entonces, primero visitándolos. Y en segundo lugar, cuando los visitamos, pues ser responsables ambientalmente, tratar de evitar el uso de plásticos de un solo uso, tratar de no comprar, por ejemplo, artesanías o cosas que se hayan hecho con recursos naturales no renovables. Y todas esas cosas nos ayudan a cuidar y preservar el ecosistema de manglar y las comunidades aprenden de eso. ¿Hay alguna época del año en la que sea mejor visitar los manglares o podemos hacerlo en cualquier momento? Bueno, la ventaja del sistema de manglar es que, pues, es visitable a lo largo de todo el año, ¿verdad? Dependiendo de los lugares que se quieran visitar, habría lo único que considerar sería la marea. Si la marea está alta, si la marea está baja. Si la marea está baja, visitar canales de manglar, que son muy impresionantes, pues, usualmente se hacen en marea alta, porque es cuando se puede acceder a ellos. Pero si se quiere hacer visitas, como por ejemplo, para irse a bañar o a un islote en Bahía de Jiquilisco, sí es preferible hacerlo en marea baja. Pero a lo largo del año, ya sea época lluviosa o época seca, pues podemos hacer estas visitas. Excelente. Y aparte de los manglares, ¿en qué otros destinos podemos hacer ecoturismo en El Salvador? Bueno, usualmente tendemos a pensar que por ser El Salvador no tenemos esos atractivos, ¿no? Y la verdad es que sí. Sí tenemos un sistema de áreas naturales protegidas, tenemos un sistema de parques nacionales, tenemos reservas privadas ecológicas, parques ecológicos a lo largo de todo el país y en diferentes tipos de ecosistemas. Podemos hacer visitas, por ejemplo, a la zona alta de Chalate, donde tenemos esos bosques de pino roble que son ancestrales. Tenemos el Parque Nacional Los Volcanes, tenemos, por ejemplo, en el área de Cinquera, en Cabañas, tenemos el Parque Ecológico de Cinquera. A lo largo del país tenemos muchos destinos que podemos promover y podemos realizar ecoturismo de una forma responsable y ayudando a las comunidades en esa motivación por cuidar y obtener un rédito económico de las áreas naturales. Usted ha compartido con turistas de todas las partes del mundo, ¿verdad? Entonces, cuénteme cuál es esa nacionalidad que especialmente se ha sentido como cautivada por los manglares de El Salvador. Bueno, usualmente los manglares están en latitudes tropicales, ¿verdad? Entonces, estos turistas que no viven necesariamente en estos lugares con manglares, pues no conocen el ecosistema. Cuando vamos al ecosistema se maravillan de ver todo ese bosque inundado, que sobrevive con salinidad, la fauna que vive en los manglares. Así que esta gente que vive o muy al norte o muy al sur en el planeta y que viene a visitarnos, pues se lleva una impresión muy agradable de todo lo que podemos obtener y ver y disfrutar en el sistema de manglar. ¿Con cuánto presupuesto ya un turista puede decir voy a ir a hacer un tour a los manglares? Bueno, usualmente cuando tú vas, digamos, en el caso de Bahía de Jiquilisco, si tú vas a Puerto Parada o si tú vas al embarcadero de Barra de Santiago o si vas a la Herradura y quieres hacer un tour por la bahía del estero de Jaltepeque, usualmente los paseos en lancha por grupo andan entre 30 a 40 dólares por el paseo. Ahí la única recomendación es no pasar la capacidad de las lanchas, ¿verdad? Y digamos que pues para almorzar en estos lugares puedes almorzar desde unos 8 dólares hasta unos 20 dólares, dependiendo de donde tú quieras almorzar. Entonces, más o menos por ahí andan los costos, los presupuestos que se pueden hacer para estas visitaciones. ¿Hay alguna oferta sugerida para los visitantes en esta etapa, en este momento? Bueno, las comunidades como en Puerto Parada, en Puerto del Triunfo, Jaltepeque, están esperando a los turistas que lleguen. En algunos casos los llevan a restaurantes que están en las zonas donde ellos los pueden llevar en sus lanchas. Hay una oferta completa en cualquiera de los lugares. Hay restaurantes que están a la orilla de los manglares. Entonces, pues la verdad es que la invitación es que vayan, ¿verdad? Que vayan y contraten a estos guías locales, contraten a los lancheros, coman de forma local siempre y cuando vean que los restaurantes pues cuidan también el medio ambiente. ¿Cuáles son esos protocolos que se deben de seguir en este momento para poder optar por este tour? Bueno, hay que recordar que estamos en medio de la pandemia, ¿verdad? Y la situación de la COVID-19 pues nos ha replanteado un montón de situaciones, ¿no? Una de las ventajas que tenemos en estas visitaciones es que pues es una actividad al aire libre y usualmente se da en estos clústeres que hemos llamado, ¿no? Así que hay que tener las precauciones como siempre, alcohol para sus manos, la mascarilla cuando no estemos exclusivamente cercanos al clúster, ¿verdad? Hay que cuidar a la gente local y que ellos también se sientan que uno es responsable con estas visitas. Así que los protocolos que se han establecido por las instituciones de salud son las que hay que seguir, ¿verdad? Y en el caso particular de los viajes en lancha, como ya decía antes, no sobrepasar esa capacidad máxima de las embarcaciones. Nosotros de Salvador Inés a veces decimos, no, ahí cabe uno más, no. Este es pechito dice uno, ajá. Hay que ser responsable con eso. Sí, bueno. También sobre la forma en cómo podemos contratar un tour hacia los manglares, ¿de qué manera? Bueno, existen diferentes formas y existen diferentes objetivos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que me dedico a la observación de aves exclusivamente, pueden contratarme si gustan hacer un tour para observar aves de manglar en mis redes sociales, y luego las vamos a mencionar. Pero también si ustedes quieren llegar a los lugares allá, pues pueden llegar a estos puntos de entrada de los manglares, como ya los mencioné algunos, Puerto Parada, La Herradura, el embarcadero de Barra de Santiago, el puerto de La Unión, que también hay un poco de manglar en La Unión. Y hay lancheros, hay guías locales que los están esperando, que los pueden hacer y llevar a restaurantes y a ver todos estos atractivos que ofrece el manglar. ¿Y a dónde podemos encontrar más información sobre El Salvador? Bueno, en este caso, la información acerca de todos esos atractivos naturales, pues ahí tenemos el portal ElSalvador.travel. También tenemos, en el caso de estas áreas naturales, tenemos el portal El Ministerio de Medio Ambiente, que es otra fuente de información importante. Y por supuesto, en mis redes sociales, arroba ElSalvadorBirds, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pues si me quieren hacer preguntas, recibo muchas preguntas y yo con mucho placer las contesto. Pues les podemos dar información, ¿verdad? Y con mucho gusto para que se animen a visitar este ecosistema tan bonito. Muchísimas gracias, Julio, de verdad, por habernos acompañado en este espacio. Gracias por invitarme a este podcast que habla de los destinos de El Salvador. Esto fue Destinos El Salvador. Los esperamos en el siguiente episodio para vivir la aventura de nuestro próximo destino. ¡Gracias!